Bien amigos nuestros, capitanes en este combate, Satánico y Lismar. Bueno pues vámonos a las acciones, capitanes, para esta batalla ya escuchamos. Satánico por el bando de los rudos y Lismar en el bando de los técnicos. Interesante ha empezado esta batalla. Black Warrior, Satánico y Bestia Salvaje. Frente a Lismar, Shocker y Bronco. Rivalidades casadas. Pero vámonos, vámonos a las acciones, Comendatore, Comendatore Morales. ¡Achí, Calemaroñas! Aquí estamos señores y señores en esta confrontación. Auténticamente estelar en este domingo luchístico a través de Televisa. En la escena tenemos a este que es Black Warrior. Poco faltará para que desaparezcan del mapa los rudos. Hay que recordar que este Bronco y Black Warrior traen algo, gusano de seda. Ya es que no sabemos en qué pueda concluir. Bueno, ya esos luchadores, tanto Black Warrior como Bronco, se han dado, desde que empezó la temporada de la Arena México, se han dado a llenar. No han cejado en lastimarse uno al otro, doctor Alfonso Morales. Y sabemos de buena tinta que Black Warrior será concentrado en Burga Veracruz con su maestro de Tai Chi, López Lara Zúñiga. Exactamente, doctor Alfonso Morales. Y aquí como usted apuntaba. ¿Es un maestro de qué? ¿De Tai Chi? No, de Tai Chi. Ah, perdón. ¿De Tai Chi? ¿Cómo no? Bueno, pues siguen las acciones en esta primera caída. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. El horno no está para bollos. Y creo que los rudos, y digo creo porque pueden pasar muchas cosas que uno nunca sabe. Los rudos tienen con qué. Satánico va a marcar la diferencia en esta batalla. ¿Sabe usted por qué, amigo de Televisa? Nada más por el temple, por las agallas y además por esa vistosidad que le da a la lucha libre profesional. Comendatore. Maroñas, 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 como si fuera torero. Mientras tanto, vean la forma como está sometiendo aquí a este que es bronco. Bronco natural de Monterrey, Neboleán, el pupilo del doctor Julio Cantú. El pupilo de este que es el galeno del campeonísimo. Necaxa, el equipo del queridísimo Manuel Apuente Gusano de Seda Llane. Sí, el doctor Cantú está muy al pendiente de bronco. Ya que también que es el doctor del bicampeón del fútbol mexicano en Necaxa. Ahora, el doctor Cantú está muy detenidamente viendo la salud y las acciones de este luchador bronco. Mientras tanto, aquí tienen a Rafa el Maya, malandrín de malandrines, rufián de los oficiales. Ya está rota la máscara de ahí cuando tienen un candado volado. Y vámonos al otro lado de la escena con Jesús Zúñiga. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí vemos a Shocker y al capitán Lismarck, capitán de esta batalla, capitán del bando técnico. El castigo es para bronco que vuelve a sufrir estos... Pues, ¿qué le llamaremos estos ataques agresivos? ¿Alguna calificación le daríamos? Sí, está bien, es correcto. Black Warrior está haciendo prácticamente lo que quiere con el bronco. Y este es el cangrejo. No, es el nudo lagunero. O al menos eso, algo parecido quiso hacer Black Warrior. Levantando así a su contrincante. Observamos a Lismarck, que no puede hacer nada. Shocker sufriendo. Ahí está Lismarck, con la espalda plan. Esto, señoras y señores, se acabó. Black Warrior dice que en esta ocasión fue mejor que bronco. Ha terminado esta primera caída en favor del bando de los rudos. Ahí está lo que les decíamos, amigos de Televisa. La clase del satánico vino a imponer condiciones. Y eso solamente lo hace cuando brinda la lucha a Purga Veracruz. Bueno, vaya momento. Un momento dramático. Aquí están las guapas. Las guapas que se dieron cita. La crema innata de las mejores colonias del Distrito Federal. Vámonos a la repetición, Javier. Este movimiento por parte de Black Warrior viene a ser el nudo lagunero. Porque no es el nudo de Carlos Tarzán López, que es totalmente hacia abajo. No se rindió bronco. No le dio tiempo porque choca en la entrada del auxilio. Pero fue atacado rápidamente por la bestia salvaje y el satánico. Daniel López el satánico, que sigue dando cuenta de este luchador. El ingenio azul de Acapulco, Guerrero, Lismar. Son acérrimos rivales. Le pone la espalda plana y Daniel López el satánico. Bueno, pues vamos a esperar el silbatazo de la segunda. Ya se deja escuchar. Vámonos, vámonos a las acciones. Satánico sabe que los tiene. Y va por ellos. Apuntalados por bestia salvaje. Esta es una gran rivalidad. Este rudazo que salió directamente del gimnasio para ya entrar en el gusto. Vea usted cómo vapulean a bronco. Lo tiene, bueno, lo tiene calmadito. Y luego el satánico dando la clase. Nada más, cuidado, cuidado. Mucho cuidado, comendatores. Así, calemaroñas, cuando tenemos a este jefe. El apoyo estelar del número uno, que es Daniel López satánico. Siempre será necesario, José López, tener un luchador de la prosapia y de la experiencia de Daniel López. Efectivamente, doctor, porque cuando uno tiene un luchador de esas bolendas, de ese conocimiento, pues uno se enardece más e incluso se levanta uno y hace cosas extraordinarias, como lo está haciendo ahorita Black Warrior. Mientras tanto, masacrado, sometido está este que es bronco, el de Monterrey, Nuevo León. ¡Saludos al inmenso Don Carlos Miloc, señor ononón del fútbol! La mano derecha sobre la cara del Regio Montano. Y hay que recordar, gusano de Seda Yares, que allá en Monterrey, Nuevo León, nació uno de los grandes, el inmenso Profe Demon. Efectivamente, doctor, y también de Nuevo León, uno de los grandes luchadores, René Copetes Guajardo. ¡Y vaya faul, vaya faul, baroña! Fíjate que yo no tuve la oportunidad de verlo bien, sinceramente, pero pues mira, vamos a esperar aquí los referees, no señala nada, y no es faul hasta que no se marque. Sí, Javier, sí, mira, el golpe sí es prohibido, y de inmediato los referees estaban hacia arriba a la vista, siempre la tuvieron arriba y nunca la mantuvieron abajo. Claro, sí, Javier, totalmente de acuerdo contigo, no es faul porque no lo marcaron, nada más. ¡Venga, venga la bestia salvaje ahí! ¡Que va con el público a las relaciones! ¡Le sale perfectamente! ¡Pero él debe estar a lo suyo! ¡Qué forma de bajarlo! ¡Con coraje! ¡Eso es lo que marca la diferencia! El ser profesional, claro, también Lismar lo es, y además un super luchadorazo, le dan cualquier espacio y va a cambiar esta situación, ojalá y no suceda así, porque están luciendo los rudos que sufren. Exactamente, ya vemos a Bronco Andrés, una máscara realmente en la parte de enfrente, cubierta de sangre, debido a un hemorragio que a través de azotones, de amagos, de puñetazos que le ha dado este Black Warrior, ha provocado esta hemorragia antecitada. Ahí está Lismar, asistiendo a sus compañeros, defendiendo a Bronco, bien, el satánico, el desafío es directo. Lismar ha anunciado su retiro a finales de este año. Todavía, desde mi punto de vista, tiene mucho que dar este hombre, Lismar, orgullo de la lucha mexicana. Bronco cae completamente desfallecido, en una realmente batalla que ha sido difícil para él, como en semanas anteriores. Black Warrior no le ha dado oportunidad de nada, castigan ahora a Shocker, abriendo las piernas, castigando los músculos autores. Y el satánico, vaya, se las gasta solito para hacer cualquier clase de castigo ilegal o legal. Lo importante para él es vencer, no importan los medios. El rodillazo ahora para Shocker, ingresa este hombre que ha brillado en el peso, Walter, peso medio, peso semicompleto, en fin. Y ha sido campeón en todas estas categorías, el doctor Alfonso Murano. Así es Jesús Úñiga, mientras tanto aquí, amables amigos, una toma maravillosa. La formen como se aprecian ambos gladiadores jaliscienses. Sobre el del estado de Guerrero allá en Acapulco. Aquí vámonos con este que es el despertar de Bronco. Hay que recordar que hubo un extraordinario jugador de fútbol americano, Bronco Nagurski. Y aquí hay otro boxeador que se llama Bronco McCartney. La mano derecha y se equivocó. Se equivocó. Y ahora va no importando perro y tamaño. Este es el regreso del Neolionel Gusano de Sera. La gente está apoyando a Bronco, también sus compañeros Shocker y uno de los grandes luchadores que ha dado en la lucha libre mexicana, el geniecillo azul Liz Mark. Mientras tanto, vean nada más en esta toma, desde el primer piso, desde el palco de Devisa, así se aprecia el equipo que comanda. Don Rodrigo Silva, gentleman del San Peterich Catlin. La asistencia estelar de Carlitos Amador y ahora es el momento del regreso de Maroñez. Bueno, pues aquí estamos viendo a Bronco. Y señalaba, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Algo que señaló el grandísimo Arquímedes. Aquí está Liz Mark. Bueno, con todo el abordaje, ahora los técnicos han cambiado el ritmo de la batalla. Se dejaron sentir y el público pues está apoyando también a los técnicos. Digo también porque apoyan a los rudos que se estaban desempeñando bastante bien. Bueno, pues regresó Bronco y fue el que le puso el cascabel al gato. Exactamente, Andrés. Entonces aquí vemos a Black Warrior acomodándose la máscara. El desafío ahora es entre el Shocker y el Satánico. Estos jóvenes le han puesto de verdad en dilema. Hablemos y recordemos de Héctor Garza que le ha rapado en un par de ocasiones nada más. Ahí el rodillazo equivocado se autocasiga el Satánico Daniel López. En las alturas está el Shocker, el de Guadalajara. El vástago de Pato Sori. Hay espaldas planas para el Satánico. Dos. Y cuenta el referee que son tres. El referee Pompini. Ahora su play. Hay toque de espaldas. Bonita estampa para la fotografía. Y Bronco se está sacando la espina, doctor Alfonso Morales. Bueno, que ha terminado la segunda caída y han ganado los técnicos. Supieron descifrar lo que hacían los rubos, pero muy a tiempo. Ni hablar al César, lo que es el César. Adiós, que te vaya bien, Jesús. Correcto. Aquí el desafío no termina porque apenas esta rivalidad está poniéndose al rojo vivo, al rojo escarlata, como la sangre que corren las venas de estos jóvenes. Vamos contigo, Javier. Hay que observar claramente, Jesús, si al Satánico le pusieron la espalda plana y ya, si le cuentan las tres, ahí no se llega a percatar. Si se llega a percatar perfectamente, entonces yo no había necesidad de contarle a Black Warrior porque el capitán del bando de los crudos es el Satánico, doctor Alfonso Morales. Ha sido una lucha verdaderamente de dinámica, de palpitante acción, Jesús Zúñiga. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí observamos a Lismar y al Satánico. Capitán contra Capitán. Está diciendo que hubo falta, pero de ninguna manera. Este es sencillamente una forma del Satánico que metódicamente aplica para quitarle un poco la concentración. Al contrario, para romper el ritmo, para hacer quizá un poquito de trampa y a ver si el referee le da la venia y la lucha definitivamente. Le engancha ahora para la Bestia Salvaje, lo hace muy bien, Shocker esquiva el juego de las cuerdas, viene con el apoyo de Intermedio, el salto mortal hacia atrás. Le engancha una vez más para la Bestia Salvaje, Shocker le toma demasiado tiempo, el chapa al pecho y ahora la salida de bandera espectacular. Andrés Marón. Bueno, pues siguen las acciones de esta tercera caída. Cuidado, cuidado, porque el bando rudo se tambalea en esta tercera caída. Llegan en mejores condiciones los técnicos. Ahora Bronco pues tendrá que reafirmar lo que realizó en la segunda caída. Interesante es el duelo con Black Warrior, pero que responde el rudo rápidamente, con coraje. Ahí está, nada para nadie, pareja esta batalla, aunque sacando la mejor parte, el rudo, que se fue al abordaje. No le da el espacio y lo tiene, pero tiene que seguirlo. Vamos, que no le dé el espacio. Ahora lo derriba Bronco, también con coraje, con la máscara rasgada, pero así lo puntala. Ahora tiene que abandonar el cuadrilátero, tomar un respiro, hacer un relevo. Así lo interpreta Bestia Salvaje, Comendatore. Aquí tienen ustedes, Lemaroye, como está, arribando al janiecillo azul. Hay que recordar que estos hombres ya allá por el 85, gusano de seda cuando Liz Maríbal, Japón, perdió los dos centros contra el número uno. Efectivamente, doctor, el satánico le quitó tanto el campeonato mundial semicompleto como el nacional medio, antes de que se fuera a el Japón y el satánico, emprendió una campaña gigante aquí en la República Mexicana. Y vean además el antebrazo como aquellos. Capricara en México, estadounidense Vicente López, un gladiador que allá en la década de los cuarentas, fue un figurón. Y ahí la gente está metida, y es que es una efervescencia total, Jesús Uñiga. Así es, doctor Alfonso Morales, aquí lo vemos. El movimiento de Shocker es espectacular. Por parte del público, a grito vivo apoyan a su favorito. Shocker equivoca en esta segunda ocasión las patadas voladoras, aprovecha bien la Bestia Salvaje. Una quebradora de caballo que no es correctamente aplicada, Bronco va al abordaje. Con la máscara cubierta de sangre prácticamente, llega para hacerle el kit a su compañero Shocker. Uno de Monterrey y el otro de Guadalajara, pero sin duda, estos estados, al igual que la región de la Laguna, han sido canteras importantes en lo que respecta a luchadores profesionales. Está solicitando que arribe Black Warrior, así lo hace. Bronco quiere de verdad hacer, en esta ocasión, una muestra de lo que puede, como luchador profesional en contra de un contrincante tan valioso como Black Warrior. Ahora fuera del cuadrilátero, después de esas patadas, la gente le arenga para que venga con más emoción, para que sea más agresivo. El puñetazo directo al rostro, lo tiene a sus pies, aprovecha para patearle de manera inmisericordia. El referí le indica que fuera del cuadrilátero es totalmente ilegal y que el conteo se está dando. Que tiene que apresurarse o de otra manera le van a descalificar. Es la bestia salvaje el que llega a guardar un poco la distancia entre los rivales y los compañeros. Ahora Shocker es castigado con esta japonesa, con esta Uki Gochi. A Shocker no le está yendo bien en este instante, doble palanca, castiga muy bien. Pero adivinen quién aparece en la escena, el multicitado, Mr. Guerrero. Este hombre, claro es, Lismar, el geniecillo azul, bautizado así por el doctor Alfonso Morales. Jesús Úñiga, muchas gracias, ven a la mal Maroñas, ¿qué respondes a esto? Es un puente, un puente, ahora se está quejando de foul. Esto lo tiene que aprovechar el satánico, espaldas planas para Lismar. Dos segundos, hay cuerdas, así lo hace sentir el maya. Tiene que romper nuevamente. Así lo hace sentir, así le indicaron Maroñas. Es malandrín, por Dios. Nuevamente un segundo, doctor. Será el sereno, pero estuvo atinado el maya. Decía, señalaba que había cuerdas de por medio y pues ni hablar. Tuvo que romper el castigo. Ahora Shocker enfrentándose a Bestia Salvaje. Bien inteligentemente, la Bestia Salvaje. Aparece el satánico. Momento dramático en esta tercera caída. Lismar hace lo propio con Bestia Salvaje. Solamente, solamente. Tres, tres segundos y está fuera, Javier. Sí, están fuera tanto Shocker como Bestia Salvaje. Porque tanto Lismar como Daniel López, el satánico, les pusieron la espalda plana. Bueno, pues aquí satánico inteligentemente abandona el cuadrilátero. Que es lo que va a intentar. Arriba de la tercera, la plancha. Se deja sentir el técnico. Ahora viene fallando Black Warrior. Esas patadas. Ahora Bronco, Bronco lo está llevando. Laura Carrana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si cala. Dos segundos, dos, dos segundos. Doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, vámonos a esta casa al feudo. De estos jóvenes que se dan con todo. Que tiene mucho más recursos, Bronco. Aprieta fuerte. Y parecía. Parecía que la balsa tocaba tierra. Vean nada más a este que es Black Warrior. Es un feo. Un feo flagrante. Pero no lo ve. De ti me extraña, Pompi. Pero de ti. Bueno, para nada inútil. De Rafael Maya ya lo sabía. Eres terrible, Rafael Maya. Eres el peor referee de la historia. Buzano de Seda. Aquí no se percató ninguno de los dos referees. No se percataron. Puesto que en el momento en que saltaba Bronco. Lo prende en el aire con un golpe prohibido. Y se lo lleva en un slam suplex. Black Warrior. Y le pone en la espalda plana. De inmediato el referee. Fue a contarle las tres segundos de rigor. Aquí en esta repetición observemos que ambos luchadores se dan un antebrazazo. De inmediato entraba Satánico y Lismar le ponían la espalda plana a ambos luchadores. Y ellos salían ya de escena. Ya no podían intervenir. Pero después vendría el Satánico y Lismar a hacer varios juegos de cuerdas para salir. Lismar con esta preciosa plancha sobre Daniel López el Satánico. Y los dos estaban fuera de circulación momentáneamente. Y les dejaban todo el tapiz de la arena México. Tanto a Bronco como a Black Warrior. En esos precisos momentos. Este movimiento. Ahí está. El golpe prohibido que aprovecha perfectamente Black Warrior. Venía el conteo de tres. Y con una decisión no muy clara. Un poquito turbia. Pues Black Warrior se alza con esta victoria. Andrés Maroña. Bueno pues. A mí no me parece que hay foul. Ha terminado la batalla en favor del bando de los rudos. Bien los rudos. Se dejaron sentir en el momento exacto. Vaya, vaya resultado. Y ha terminado entonces la batalla en favor del bando de los rudos. Así es Andrés Maroña. Bueno pues a nombre de todo el equipo que tuvimos el placer de estar con ustedes en esta transmisión. En el análisis. Javier Gusano de Seda Llanes. El doctor Alfonso Morales. Andrés Maroña. La unidad número ocho. A cargo del ingeniero Francisco Tobar. Desde luego en la dirección de cámaras. El señor Francisco Silva. Digo, el señor Rodrigo Silva. Perdón. Ya le estoy hasta cambiando de nombre. Un servidor Jesús Única. Les agradecemos que nos haya acompañado. No se vaya porque por Televisa tenemos más emoción.